Bienvenidos a Casa Mágica, hoy les traigo un videíto donde vamos a estar haciendo origami con unos pedacitos de papel que tengo acá, voy a formar una mochila así que vamos a comenzar vamos a necesitar un cuadrado de 8x8 pulgadas o en centímetros sería 20x20 centímetros también vamos a utilizar otro pedacito de papel más pequeño que va a ser de 4x4 pulgadas o de 10x10 centímetros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!